El Ayuntamiento de Castellón y los agricultores de la ciudad irán de la mano para estudiar la creación de una marca para el sector que pueda contribuir a la dinamización de la producción cítricola castellonense. El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, acompañado por el concejal de Agricultura, Gonzalo Romero, se ha reunido con representantes de los agricultores para escuchar sus peticiones e inquietudes y conseguir llegar a soluciones que favorezcan a este colectivo. De esta reunión ha salido el compromiso de la creación de un comité que estudiará la viabilidad de crear una marca para el sector y ya se ha fijado el calendario para próximas reuniones en donde se expondrán las conclusiones a las que se lleguen. El primer edil apuesta por la conservación y protección del cinturón verde de la ciudad, por lo que apoyará desde sus políticas municipales al sector de la agricultura castellonense. Estamos totalmente comprometidos con el sector cítricola de nuestro término municipal, queremos que sigan cultivando sus campos, que sigan aportando ese cinturón verde a la ciudad de Castellón. Para nosotros es muy importante que no se pierda ningún cultivo más de cítricos, de clemenules, de naranjas, de navelinas, de todo lo que es el sector de cítricos, puesto que contamos con un castellón del siglo XXI en el que sigue existiendo ese círculo verde, ese campo lleno de cítricos que crea esa magnífica apariencia en primavera con la flor del azar.